Ah, qué sé yo, falta un montón para eso, falta un montón. Yo, mi única preocupación es, no es si yo voy a ser candidato o no. Mi única preocupación es que en Argentina no vuelvan a gobernar los que destruyeron a Argentina. Y esa es la misma preocupación que tienen que tener los brasileros. Brasil es un país muy importante en el mundo. Es muy importante en la región. Brasil no puede estar más ausente del mundo como estuvo estos cuatro años que pasaron. No puede volver a ocurrir. Nosotros necesitamos que Brasil esté presente. Yo debo garantizar que en Argentina nunca más la derecha vuelva a hacerse de cargo del poder. Gane yo o gane quien sea. El mejor candidato de los nuestros o la mejor candidata de las nuestras. El señor no decidió ainda. ¿Eh? El señor no decidió ainda si va a ser candidato. Ya, 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 ya. Hay tiempo, siempre hay tiempo. En política hay tiempo. En política hay tiempo. Ya, respuesta. Ya decidió. Ya decidió. La decisión es que no ganen ellos. La decisión es que no ganen ellos.